Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos mi pasión crecía Ay morena y morenita mía no te olvidaré Yo le dije que ella tan solo estaba enamorada Que mi amor es tan grande, tan grande que nunca se acaba Cuando yo pienso en ella mucho más la quiero Ay morena y morenita mía no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre tú y yo Ilusiones blancas y bellas como una flor Un cariño y un corazón que siente y que ama No me olvides que siempre felices seremos los dos Ay morena por Dios nunca te olvidaré Ay morena por Dios nunca te olvidaré Morena por Dios nunca te olvidaré Ay morena por Dios nunca te olvidaré Morena por Dios nunca te olvidaré Morena por Dios nunca te olvidaré Música 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 Gracias.